Uno de los principales problemas que vamos a enfrentar de cara a la elección presidencial del 2 de junio de 2024 es sin duda alguna la falta de completitud, la falta de integralidad en lo que se refiere a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir que en realidad desde noviembre de 2023 hay dos sitiales vacantes en la Sala Superior. No ha habido nombramiento por parte del Senado de la República que debería haber llegado a los consensos suficientes para darle trámite a las ternas de magistradas y magistrados que propuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento y nombrar a los dos magistrados o a las dos magistradas que están vacantes en la Sala Superior. Esto no representaría mayor problema si no fuera porque conforme a la Constitución General de la República se requiere de la Sala Superior para calificar la validez o en su caso la nulidad, si es que hay causales al respecto, de la elección presidencial. Desde el año 1996 en que se dio esta reforma, la primera elección presidencial que fue calificada por la Sala Superior fue la del presidente Fox en el año 2000. Pues desde este año hasta la fecha siempre se ha calificado la elección en sede de la Sala Superior del Tribunal correctamente integrada. Y hoy por hoy faltan dos integrantes de esta sala. El artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación exige que exista un quórum de seis integrantes de la Sala Superior para poder calificar la elección presidencial, concretamente la elección presidencial. Y ya hemos visto cómo no existe. Hoy por hoy sólo hay cinco, dos mujeres y un hombre, y tres hombres, perdón, integrantes de la Sala Superior. ¿Qué problema puede haber? Bueno, pues que no operan, en mi concepto, las formas de solucionar esta vacancia. Porque el propio artículo 167 de la Ley Orgánica llama a los decanos o bien a las personas de más edad, de más antigüedad o en caso de igualdad de condiciones de más edad de las salas regionales del propio tribunal, a llenar las vacancias cuando se presente una temporal de menos de 30 días y otra definitiva. Pero aquí no es el caso porque no ha habido nombramiento y por lo tanto no hay a quién sustituir. No sabemos a qué magistrado se tendría que sustituir. Varias voces muy acreditadas, como la del constitucionalista Elisur Arteaga, dice que operaría por analogía y por mayoría de razón esta solución precisamente para evitar que el órgano no esté correctamente integrado. Pero yo mucho me temo que no estamos frente a interpretaciones legales que vayan a ser válidas para los diversos actores políticos, sino que ante la posibilidad de perder la elección o de que su triunfo se vea anulado por la sala superior, tener abierta la puerta de la vía política para reclamar la falta de legitimidad del órgano. Me parece sumamente riesgoso para el Estado constitucional y democrático en México. Deberíamos estar impulsando con toda la fuerza desde la sociedad civil, promoviendo recursos, abriendo incluso las vías interamericanas, lo que tuviera que hacerse para exigir al Senado de la República que cumpla su obligación de nombrar a los dos magistrados o a las dos magistradas que faltan para darle plenitud a la sala superior del Tribunal Electoral. Mientras esto no pase, corremos el gravísimo riesgo de que por las vías de hecho se cuestione la legitimidad del órgano calificador de la elección presidencial, con pronósticos reservadísimos en cuanto a la estabilidad del mecanismo constitucional y del sistema político de nuestra democracia. Muchísimas gracias, soy Rafael Estrada Michel, ha sido un placer conversar con ustedes acerca de esta preocupante situación.